Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo, situado en la ciudad de Merlo. Hemos realizado por medio de la institución, la Asociación Taekwondo NAD y TF, todo lo que compone el ciclo de composición de taekwondo. Formas, trabajo de enfrentamientos, trabajo de lucha deportiva, trabajo de técnicas, movimientos fundamentales. Y hemos trabajado una jornada muy intensa en el día de hoy, donde han trabajado chicos de todas las edades, de todas las categorías, donde nos acompañaron categorías mayores de la institución, cuartos y quintos danes. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo que venimos desarrollando en la zona. Y la verdad que gracias a los instructores y a todas las familias que nos acompañan y nos apoyan en los eventos que organizamos, este grupo va creciendo día a día. Venimos trabajando próximamente en el mes de diciembre, lo último que tenemos que es el examen de danes y el examen de GUPS de la organización, el cual se va a realizar el próximo 15 de diciembre en las instalaciones de Club Independiente de Merlo. La verdad que venimos trabajando constantemente y gracias a nuestros maestros que nos ayudan, que nos apoyan, al maestro Horacio Fasán, que actualmente es nuestro asesor técnico, y al nuestro gran maestro, el gran maestro Pablo Trastenberg, quien es actualmente presidente de la Federación Internacional de Taekwondo. Nuestra organización viene trabajando constantemente, fuertemente en la zona y la verdad que estamos felices de poder realizar todas las jornadas que venimos haciendo este año. Bueno, queremos comentarles el resultado de nuestro balance de este año, en este año 2018, la verdad que fue un año muy positivo. Hemos realizado dos encuentros deportivos acá en la zona oeste, en el cual el primer encuentro deportivo en el mes de mayo, acompañado por el Sabon y Fabián Izquierdo, que fueron 10 áreas de actividades lúdicas con todas las edades y categorías. La verdad que se desarrolló un evento magnífico junto con la capacitación de Taller Kids que hicimos con él, que hacemos habitualmente todos los años. Luego, posteriormente, hicimos el segundo encuentro deportivo de este año, que lo hicimos el mes pasado, en el mes de noviembre. La verdad que una gran convocatoria, muchísimos alumnos que nos han acompañado en las instalaciones del Club Social Paso del Rey. Y a lo largo del año hemos participado institucionalmente de varios seminarios, de capacitación técnica del gran maestro Marano, clase especial con el gran maestro Pablo Trastenberg, clase especial con el maestro Egado Villanueva, clase especial con el maestro Horacio Fasán, y hemos participado de los cursos internacionales. Hemos participado en un curso internacional de Harmony en Guatemala. Hemos realizado también el de Kids de Buenos Aires, que se ha realizado en el mes de junio. Y últimamente en el IIC de Buenos Aires, que se ha realizado con más de 600 participantes, instructores a nivel nacional e internacional. Y la verdad, con un balance excelente este año, muy positivo. Y hemos participado en un montón de eventos con miras de ella armar la proyección del año 2019. Bueno, queremos contarle que la asociación Taekwondo NAD y TF cuenta actualmente con varios centros de enseñanza. Tenemos alrededor más o menos de 15 lugares de enseñanza en toda lo que es la parte de zona oeste. Merlo, Paso del Rey, Moreno, para el lado de Libertad, que también pertenece a la ciudad de Merlo. Y la verdad que, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, tenemos instructores mayores, cuartos danes, quintos danes, que dan clases todos los días de la semana. En todos estos centros, nosotros, además de darlo habitualmente a lo largo del año, también continuamos con las actividades en el verano. Todo lo que es la pretemporada, también la realizamos y la continuamos para los eventos que vienen el año que viene. Tenemos muchos centros acá en la ciudad. Se pueden contactar con nosotros vía Instagram, vía Facebook, por WhatsApp. Obviamente aparece acá a pie de pantalla nuestros datos. Y la verdad que, bueno, cualquiera que pueda acercarse a la disciplina, los invitamos. Tiene dos clases gratuitas en cualquiera de nuestros centros de enseñanza. Y, bueno, serán bienvenidos para que puedan formar parte de esta gran familia de practicantes de Taekwondo y Tf. Así que, bueno, muchísimas gracias por la jornada del día de hoy. Y nos estamos viendo en las próximas proyecciones para el año 2019. Muchísimas gracias.